Todo está bien. Yo hice algo que a ellos no les gustó, ellos hicieron algo que a mí no me gustó. Esas cosas pasan. Y te digo una cosa, si estuviera en mi lecho de muerte, te puedo garantizar que Sam Presti Russell Westbrook vendrían a verme. Fijaos cómo es, Durant. Él sabía de antemano la reacción que iba a encontrarse en su regreso a Oklahoma. Es decir, lo sabía, se lo habían dicho, aquello se estaba gestando. Y sin embargo, se siente sorprendido y sobre todo dolidísimo por esto. Cada vez que recibía el balón en la presentación Durant, a lo largo del partido cambia totalmente de perspectiva. Él lo decía y efectivamente se vuelve completa, sobre reacciona a aquello. El partido además está lleno de una tensión total. La tiene con Westbrook, la tiene con Robertson. Aquello se va un poco fuera de madre. Y cuando decimos que sobre reacciona es que Durant no es eso. Él esperaba, él se siente muy dolido por todo aquello, Andrés. Es todo lo contrario. Al final él se refugia mucho en sí mismo, se refugia mucho en las opiniones que adviertan los demás sobre él. Y eso acaba afectándole de un modo muy directo. Cuando él se marcha a los Golden State Warriors y recibe esa estampida de mensajes, él reconoce. Dice, tener a tanta gente diciéndote algo así realmente te acaba afectando. Yo realmente había invertido todo lo que tenía durante muchos años en toda esa gente. Y entonces aquellas personas que conocía, aquellas personas que quería y en las que confiaba, de pronto me estaban dando la espalda. Fue algo mucho más duro de lo que pudiera soportar en un primer momento. Soy una persona, tengo sentimientos. No temo ser vulnerable frente al público. Y alguien que dice no temo ser vulnerable es que efectivamente lo es. Pero es jodido ver lo que dicen de ti cuando un par de meses antes yo era lo mejor que les había pasado en sus vidas. Todo era maravilloso cuando jugaba para vosotros, cuando yo representaba, ¿no? Y ahora que decido agarrar con las manos mi carrera, soy una puta, ¿verdad? Gente que me apoyaba, gente a la que conozco, gente con la que hablaba. Tenías que ver con qué cara me miran ahora. ¡Gracias!